Arriba la mano! Quedan arrestado por... Hay que escapar, hay que escapar ¡Están pesiando, están pesiando, están pesiando! No, yo me largo, yo me largo mi hijo Llevan la ambulancia Bueno, aquí hay una ambulancia rápidamente No, volancia rápidamente Por favor, no, volancia rápidamente Ah No, 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 no ¿Cómo eran los tipos? Dígame Era una rosita Y vi que se asomó una vaca café Ok Bueno, ya nos vamos Espero que se mejore ¿Qué hiciste? Te tienes que ser una matada Siempre terminas matando a las personas A veces malamente Yo no fui, fue la vaca Es que no le hemos quedado ¿Tú lo mataste o fue la vaca, por favor? No, yo no fui Bueno, ok Ya me voy Ya me voy Adiós ¿Cuándo nos van a sacar de aquí? ¿Por qué? Ahora sí ¿Cuándo nos van a sacar de aquí? Yo no aguanto No sé Ay ¿Cómo le voy a hacer? Haciendo una puta Perdón Pinche vaca asquerosa Vaca ¿Qué hiciste, imbécil? Yo no lo quería salvar Detrás ha venido un tipo con armas Pero lo mató ¿Pero qué hiciste, pendejo? ¿Qué? ¿Tenía que hacerlo si no quería que usted muriera? ¿O qué? No, pero no Lo tenías que matar Lo tenías que agarrar Madrazo Y meter una bolsa en el hogar Ahí así para que no se vea Para que no huela muerto Podrido ¿Eh? ¿Eh? Bueno Me voy Me voy Tengo que irme Adiós Adiós pendejas Adiós Bueno ¿Quién? Sí, sí Ya le dije que le voy a pagar Pero dime ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mate yo a quién? No, pero no fue tan duro Fue con un palito chiquito Esos minis ¿Cómo? ¿Que eso es irreposable? ¡No! ¡Tieron pendejos! Ahorita señor No están esperando la polia Ya fue Ya tengo que esconder Hay como unos pendejos Ahorita me la van a cargar Ahorita me la van a cargar ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben lo que voy a hacer con este palito? Vámonos Quítate a la verga pendejos Tú no te diré un poco de nada Quítate a la verga O te doy uno ¡Pah! ¡Ah! No me peguen Quítate a la verga Quítate a la verga Vénganse pa' que haga pendejos Abre la puerta ¡Pah! ¿Abría? ¡Pah! 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 ¡Ah! ¡Miradus! ¡Pah! 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 ¡Pah!